Hoy toca de hablar de cuidado de manos y uñas. Buenas chicos, chicas, bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy quiero hablaros de cómo yo me cuido las manos y las uñas en un tiempo récord, porque ya sabéis que desde que uno es madre no quiere decir que solo cuando seas madre es que has dejado de tener tiempo. Habrá otras circunstancias, pero yo en mi caso, desde que he sido madre, pues no tengo tiempo para nada, la verdad. Entonces, hoy vengo a contaros mis truquitos para acortar el tiempo de sentarnos y hacernos la manicura o cuidarnos las manitas, ¿vale? Así que vamos a pasar a descubrir todas estas cositas que yo utilizo que hacen que el tiempo de mi manicura sea mínimo. Bueno, lo primero es que yo casi prácticamente todas las noches tengo como una pequeña rutina de mantenimiento, ¿vale? Que hace que cuando me siente a pintarme las uñas, mis manos estén preparadas y no tenga que estar con el previo paso de quitar cutículas, de limar las uñas y demás. Esto también es un poco, digamos, lo placer nocturno que yo tengo. Y es que después de cenar me siento en mi sofá, estoy viendo un ratito la tele y es ahí cuando me estoy cuidando un poco las manos. Pero la rutina, esa pequeña rutina es súper rápida y súper, súper cortita. Vale, yo lo que hago es que con este instrumento de aquí, que tendréis un plano de talla para que lo veáis mejor, es para empujar el vellejito de la cutícula. La cutícula es un vellejito que crece en el nacimiento de la uña y que si nunca se ha tocado, pues es muy probable que lo tengáis crecido, ¿no? Y que os tape una cierta porción de uñita. Para que la manicura sea más estética, eso generalmente se suele retirar y se empuja con un palito de esto. Muchas que no seáis profesionales, yo no lo soy, pero antes de tener este palito, yo ese paso lo hacía con un palito de naranjo, ¿vale? Pero, que son estos de aquí, son unos palitos que tienen las puntas biseladas y te ayudan a empujar la cutícula. Pero, hace un año, estuve como 8 meses haciéndome la manicura gel, en gel. Pero, me la hacía en el centro Duñas, que hay uno en el Plaza Mayor, y la verdad es que me encantaba como me la hacían, pero cada vez que me hacía el mantenimiento, eran 35 pagos de mantenimiento y me parecía excesivo. Y ya, bueno, pues me metí en el estudio y demás, y por tiempo y por dinero, no quería gastarme ese dinero en hacerme la manicura. Entonces, decidí, pues que... Pues eso, que me las iba yo a hacer en casa. Y yo, cuando iba, pues me retiraban o me empujaban las cutículas con un palito de estos. Y la verdad es que es muchísimo más rápido y más cómodo que con el palito de naranjo, ¿vale? Entonces yo, en mi rutina mantenimiento nocturna de manos, lo que hago es que siempre me empujo un poquito la cutícula, y con un alicatito de... Pues eso, de manicura, me retiro aquellos pellejitos que son excesivamente grandes, o si tengo un patrastrito que me está molestando, pues con un alicatito de estos, me lo retiro. Esto en la tienda, incluso de los chinos, lo tenéis, en Mercadona creo que también lo tienen, o sea que esto es fácil de encontrar, ¿vale? Entonces, pues me lo voy retirando. Y una vez que ya me he empujado las cutículas y me he cortado los pellejitos sobrantes, pues una de dos, si tengo las uñas muy largas, me las limo o ya paso directamente al paso hidratación. Yo he usado muchas cremas de manos, bueno, muchas no, tampoco nos vayamos a engañar, muchas no, las que he tenido por casa porque yo realmente no me gusta la sensación de las cremas en las manos, pero chica, desde que me he hecho mayor, pues todo lo que antes no me gustaba, ahora me gusta, y al momento de echarme crema por las noches en la mano, me está encantando, yo no sé qué me está pasando, pero esto es cierto. Y he decidido comprarme un botecito de crema en la neutrógena para manos porque, por ejemplo, mi padre siempre ha tenido las manos fatal, él es un hombre escapitero, trabaja con la madera, siempre también ha estado trabajando fuera, en exteriores, y entonces las manos las tiene súper, súper con callosidades y se le irritan muchísimo, se la grietean por el frío, y lo pasa fatal. Y la única crema que le restaura, de alguna forma, en las manos, es la crema neutrógena. Entonces yo me acordé de eso, y ahora con el frío, como tenga un padrastrito, lo que sea, ese padrastrito con el frío se seca, y entonces se me va levantando, se me va levantando, que un día he llegado con el padrastro hasta aquí, ¿sabéis? Entonces, en mi azón, por acabar con eso, me compré una cremita neutrógena. Y lo que hago es que después del ritual de las cutículas y de los padrastritos, lo que hago es que me pongo una gotita de crema en cada cutícula, y lo que hago es que me la masajeo. Cuando ya me la he masajeado, me echo un poco más de crema, que esparzo por todas las manos. Y a continuación, mientras estoy viendo la tele, me pongo unos guantes de algodón, que esto me los he comprado yo en la tienda de los chinos, ¿sabéis? En la sección de... Pues eso, en la sección de disfraces, unos guantes de algodón, ¿vale? Y esto lo que hace es que me está proporcionando calor extra a mis manos, porque yo, otra cosa no, pero tengo, como se dice, las manos frías y el corazón caliente. Pues ese es mi caso. Yo siempre tengo las manos congeladas. Entonces, por la noche, lo que hago es que me pongo mis guantecitos, y mientras estoy viendo la tele, esto me está dando calorcito, y está haciendo que la crema se... pues eso se... 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 penetre mejor en la piel de mis manos. Y cuando yo me voy a acostar, me quito mis guantes, ¿sabéis? Y yo tengo las manos suaves, no lo siguiente, súper suave. Esta rutina que... que yo me extiendo mucho contándola, pero en realidad llevarla a cabo... O sea, lo que es el proceso de empujar la cutícula, quitarlo, cortar los padrastritos, y ponerme la crema, no tardo más de cinco minutos. Y luego, el tiempo que tenga, los guantes puestos, que eso no... bueno, eso no me molesta a mí. Si lo tengo quince minutos, pues bien, si lo tengo una hora, pues estupendo, y si lo tengo cinco, pues cinco minutos. Y esta sería un poco mi rutina de mantenimiento durante la semana. No es que lo haga todas las noches por obligación, o me lo hago todas las noches solo ponerme crema, o unos días me pongo la cutícula para atrás, en fin, un poco sería esto, pero el guchillo, de darme ahí como un poco de mimo nocturno en las manos. Esa sería mi, pues eso, lo que os digo, mi rutina de mantenimiento. En el caso de que necesitara limarme las uñas, de hecho, no es que lo haga todos los días, simplemente cuando me pasa, utilizaba una lima que tiene por un lado una parte más gruesa, y por otro lado una parte más finita. Mi problema es, bueno, no es un problema, es que tengo las uñas muy duras, y me crecen muy rápido, entonces estoy casi siempre con las uñas largas o limándome. Y la verdad es que tardaba bastante tiempo y me resultaba mucha pereza estar viendo la tele y estar ran, 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 y a mi marido le molesta, no me lo digo. Entonces, estuve buscando un torno hace unos meses, porque después de haber dejado de hacerme la manicura en gel, pensé yo hacérmela en casa, pero pensando, dije, a ver, Nuria, tú vas a hacerte la manicura y echan una hora y un poquito más. Si tú en casa te la vas a hacer que no tienes ni idea, vas a tardar, y además en tus propias manos, vas a tardar entre dos horas y media a... Entonces dije, no, eso te lo vas a comprar y no te lo vas a hacer, te lo vas a hacer una vez, vas a ver que tarda la vida en hacértelo, no se te va a quedar bien, porque no sabes, porque no eres una profesional de la manicura y lo vas a tener ahí muerto de resa. Entonces, pues mi... Pues eso, que desistí de esa opción y también pensando en eso estuve mirando en un torno, pero como desistí de la manicura en gel en casa, pues miré una... una lima eléctrica y me decidí por esta de aquí que es de la marca Medisana, porque en los comentarios yo, ya sabéis, este tipo de cosas las compré en Amazon, vi que en los comentarios la marca era de farmacia y por el precio que tenía, el diseño que me inspiró confianza y ya en el comentario vi que era una marca de farmacia, dije, pues tiene que estar bien. Me llamó la atención y digo, tiene que estar bien. El precio era 19,90 si mal no recuerdo y decidí comprarme esta porque, por ejemplo, hay otras limas que son de pila, cosa que yo no sabía que no iba a comprarme porque yo paso de estar todo el día pendiente de las pilas, ni recargable ni sin recarga, o sea, yo ya estoy bastante pendiente de las baterías de las cámaras que tengo 225 como para una batería más. No. Y otras que son con un cable de estos que van enchufados a los ordenadores o tampoco porque yo me siento allí en mi sofá, abren mi tele y lo que menos quiero estar pendiente es del cable, de la batería, del ordenador, donde lo enchufo, donde no lo enchufo. No. Yo me siento allí y lo enchufo al lado de mi lámpara de, pues eso, de mi lamparita y ya. Y no me caliento la cabeza. Punto negativo que el cablecillo es un poco corto, pero como está rizado, con estirarlo es más que suficiente, ¿vale? Y bueno, ¿qué nos ofrece esta lima? Pues, un montón de accesorios para hacer la manicura y la pedicura y aparte tiene dos velocidades. Una velocidad que yo suelo, la máxima velocidad yo solo la utilizo para la pedicura y la mínima velocidad la utilizo para las manos porque la máxima me resulta como muy rápida y para darle la forma que a mí me gusta considero que la mínima es la mejor. Y aún así la velocidad mínima me resulta un poquito rápida. Yo para eso necesitaría que fuera un poquito más lento, pero serán cosas mías. Y luego tiene la opción de que el torno gire a la derecha o gire a la izquierda según la mano en la que estéis trabajando. La verdad es que me gusta muchísimo. Los accesorios, bueno, pues trae una cabeza que es de fieltro para quitar los bordes cuando ya habéis limado las uñas, esos rebordecillos que quedan de la uña restante o pellejitos, eso se pasa en la cabeza de fieltro y la verdad es que lo dejan y que también para dar un poquito de brillo a la uña natural lo pasas por la superficie y se queda súper bien. Luego hay dos accesorios, uno en forma de cono y otro en forma cilíndrica para lo que viene siendo, voy a soltar el cuerpo de la lima, para lo que viene siendo pues eso, para eliminar los rechos de cutícula, de las partes laterales de las uñas que siempre también suelen quedar pellejitos y ese tipo de cosas. Para mí la forma de cono me gusta para las manos y la forma de cilindro para... ¿Cilindro? Sí. Para los pies. Luego tiene dos accesorios un poco más grandes, uno en forma de cono y otro con... Cono invertido para... para los pies porque he hecho... O sea, que no lo veo yo hecho para las manos, la verdad. Y los he utilizado y la verdad es que van muy, muy bien y he quedado... O sea, he quedado muy contenta con el resultado. Y luego vienen dos limas, una... O sea, son estas cabezas de aquí que se utilizan de esta forma. Todo va girando y va de... Y eso, una es más finita, la otra es más gruesa para darle forma a las uñas y poderla utilizar tanto en los pies como en las manos. No lo voy a poner aquí en funcionamiento porque el ruido es un pelín ruidosa, pero ya os digo, como... Yo con la lima puedo tardar 20 minutos en limarme las uñas perfectamente y con esto no tarda más de dos minutos, es que es rapidísimo, es súper rápido. Entonces, por la rapidez que a mí me ofrece la lima eléctrica, pues me compensa y por eso me la compré y la verdad es que estoy súper encantada con la compra porque es que ya os digo, en dos minutos tengo las uñas súper limadas y súper bien y me han quitado de las 20 minutos de la lima convencional y un poco de esta forma yo tendría como las manos bonitas sin tener que pintármela, pues cuidadas de padrastrito, de sequedad, de dieta, las uñitas todas así limaditas bonitas y demás. Esta sería la forma o los utensilios que yo utilizo para que sea hacer toda esta rutina en el menor tiempo posible. Luego, si me siento que voy a intentar hacerlo una vez en semana, hacerme la manicura semipermanente. Yo comencé la manicura semipermanente con los esmaltes Jet Lag, pues eso que comencé la manicura semipermanente con los esmaltes Jet Lag porque en Primor, si mal no recuerdo, hay un set que vienen la base, un color y el top coat y la lámpara con unos aceitillos para retirarlo y luego también para limpiar la pringosidad cuando terminas de hacértelo y estaba muy bien de precio. Entonces yo empecé con eso y la verdad es que me gusta bastante. En esta ocasión yo por ejemplo el sábado me hice la manicura y no me la he hecho muy bien creo porque solo de color puse una capa en vez de dos. Entonces por algunas uñas se me ha descascarillado ya y estamos hoy a lunes, o sea, me la hice el sábado y el domingo ayer ya tenía alguna uña descascarillada o sea, que ni 24 horas. Me la hice con estos esmaltes de la marca Elite Elite 99 que la podéis conseguir en Amazon. Compré un set que venía pues el top coat en la base y un top coat mate uy mate mate y unos cuantos de colores. Viene este color que es el que me puse que es como un rosita blanco negro y rojo como colores así muy básicos y la verdad es que como yo quería mantener las uñas bonitas por eso no me he preocupado de buscarme más colores ¿no? aunque me apetece a algún tono lavanda y algún tono celestillo así azafata que tengo muchas ganas que estoy ahí buscándolo a ver si los veo. Pues lo que hice es eso poner una capa de base y al utilizar esta lembarita que es pequeñita antes se me prolongaba el tiempo de pintarme las uñas porque lo que hacía es que metía estos cuatro dedos así ¿veis? y el gordito no me entraba entonces tenía que poner otra vez la lámpara que tiene 30 segundos y 60 segundos de 60 segundos no suelo utilizar o sea no lo suelo utilizar a no ser que me haya puesto muchas capas y solo la última vez que meto las manos cuando ya estoy terminando la manicura y le doy a 60 pues lo que decía que antes tenía que poner los cuatro dedos y el dedito gordo ahora lo que he hecho para correctar ese tiempo lo que hago es que meto la mano entera así ¿veis? y entonces ya solo tengo que hacerlo una vez y ya he aportado también ese tiempo y en principio esto sería todo a la hora de retirarlo es cierto que me resultaba super hiper mega tedioso retirar el esmalte semi permanente bueno yo tengo esta pinza de hace mil años que son hechas de aquí esto lo podéis encontrar en la tienda de los chinos en amazon son unas pinzitas ¿veis? que se meten en el dedo tal que así entonces yo tengo esto es que esto también lo compré hace mil millones de años son como una especie de algodoncitos que son como un poco fieltro una cosa así ¿veis? son estos de aquí que lo doblo lo impregno en acetona pura que yo la suelo comprar en mercadona lo pongo en la base de la pinza y meto el dedo ¿vale? y lo dejo cuando tengo ya todas las uñas puestas con la pinza lo dejo 15 minutos antes lo que hacía es que lo retiraba con un palito de naranjo y para mí era el paso más tedioso de la manicura tener que ir retirando el esmalte con un palo de naranjo me resultaba súper difícil al final había siempre uñas que no podía retirar todo el producto se me quedaban muy feas tenía que esperar unos días para volverme a pintar las uñas para que se terminara de quitar todo el producto y tardaba muchísimo y ahí había veces que ya no seguía haciéndome la manicura por eso mismo porque tardaba un montón y tal y entonces a raíz de haber estado haciéndome la manicura en gel pues estuve investigando y vi por por vídeos y demás que había chicas que se retiraban el el enmalte semipermanente con este instrumento de aquí que es como un triangulito entonces cuando yo me quitaba la pinza en vez de utilizar el palito de naranjo lo que hacía es que retiraba el producto con este triangulito no sabéis qué diferencia no lo podéis ni imaginar es que en cuestión de minutos o sea de no sé tres minutos cuatro ya me había quitado todo el esmalte y no quedaban restos estaba la uña limpia lista para volver a poner una manicura semipermanente entonces para mí esto ha sido también aportar muchísimo el tiempo de la manicura y ahora sí pues ya la uña estaría súper preparada para volver a pintarla y entonces es como mantener esa rutina de las uñas bonitas toda la semana con que te hagas una vez la manicura a la semana porque los esmaltes semipermanentes suelen durar más a mí ahora no me duran tanto antes así que me duraban más ahora no sé porque me duran una semana escasa entonces pues puedes mantener esa continuidad con la manicura y bueno estos son un poco mis truquitos para cortar el tiempo de cuidado de uñas de manos y demás que todavía no sé muy bien cómo voy a titular este vídeo pero es un poco ese concepto y nada más tendréis todos estos productos que os he enseñado en la cajita de información enlazados a Amazon que es donde yo los encuentro y donde creo que puede resultar más accesible a vosotras antes de irme quiero deciros que mi canal de podcast ya está en funcionamiento tiene un par de podcast y deciros que el día 3 de febrero publicaré mi tercer podcast que tiene que ver con el autocuidado para que lo conozcáis y para que sepáis también ha venido a este podcast una persona invitada súper especial para mí donde ya si os interesa el tema descubriréis quién es en ese mismo podcast se llama Sara Castaño y nos cuenta un montón de cosas interesantes sobre el autocuidado y también nos da muchos consejos y tips para llevarlo a cabo así que nada contaros esta fecha 3 de febrero en mi canal de podcast ideando ideas y podéis encontrar mis podcasts en muchas plataformas ebooks itunes spotify y todavía no estoy segura si en google podcast podéis encontrarlo porque la aplicación tarda en indexar un poco toda esa información que ahora mismo es súper nueva pero yo creo que en breve si no está estará pronto y nada más que os mando un montón de besos y que me gustaría leeros en los comentarios cuáles son vuestros trucos para mantener el cuidado de manos y de uñas y si alguna coincide conmigo estupendo me encantaría leeros y si alguna tiene también otros consejos diferentes a los míos también me gustaría saberlos para poderlos poner en práctica y ver si realmente me ayudan a aportar el tiempo de manicura de mis manitas y de mis uñas así que ahora sí que sí os mando un besazo pegante y nos vemos el siguiente lunes con un vídeo más y espero que un poquito mejor chao